El M1 La historia de este morro no se compara con nada Sigue caminando con la mirada agachada Recuerda sus pasados en tristeza de volada Aquí sigo bien grifo rolando con la manada Sigo haciendo hip hop aunque no me gane nada Lo hago por el gusto, la poesía va cantada Ayer iba pa' abajo pero hoy voy de subida Rodeado de hip hop no encuentro la salida Me apoya mi jefa y eso a mi más me motiva Aunque vayas de loco con la boca sin saliva Me inspiro con un toque chida, está la sativa Ya saben que el primero empieza en la mañana Llenamos todo el patio de humo, de marihuana Y jugo en mis penas con la mente bien intana En pipa de manzana también la he rolao Después de unos minutos ya ando bien viajao Escribo relajao y grabo en mi cantón Ando volando bajo, ya ando en mi avión No quiero aterrizar y me pongo a tizar No me confío de nadie, prefiero caminar Solo con mi hermano que a mi lado firme está Escribo esta canción sintiendo una sensación Que domino la base cuando empiezo a cantar Muchos siguen tirando, no se han podido callar Sigan intentando, esto nunca va a terminar No hago tiraderas, tiempo no voy a perder No me encuentran los tiras, nunca me pueden joder Mi mundo es diferente, lo siento al revés Drogas en mi sistema, en los ojos puedes ver Beso a la María y malo no tengo que ser Crecí en barrios humildes y pude conocer Aquella que me eleva con el sabor a limón Perfumo todo el barrio desde adentro del cantón Escribo unas líneas, después grabo la canción Dicen que me la rifo, cada vez soy más chingón Que le siga rapeando, que lejos puedo llegar Eso más me motiva para volver a cantar Escucho comentarios malos, no voy a parar Muchos quieren tumbarme, ellos no pueden lograr Sigan criticando fama, solo van a dar Me desvizo en la base caminando por el barrio Camino marihuana con un toque en la mano A mi me vale verga, si soy bien descarado Todo lo que yo vivo, cada vez lo voy cantando Escucho la base entre el humo de la mota Claro que soy de barrio, eso a mi se me nota Algunos con Cristina, otros nos gusta la mota Todos somos iguales, no le temen a la chota